Muchísimas gracias, seguimos desde el Estadio en Idan Biddle, y digo seguimos, pero la cosa empieza en este primer día de la Serie del Caribe San Juan, Puerto Rico 2020. La edición número 62, que ya tiene dos resultados, el conjunto de Venezuela que temprano vino desde atrás para derrotar a los colombianos seis carreras por tres, mientras que la República Dominicana, los toros del este, vencieron dos carreras por una a los tomateros de Culiacán, los representantes de México. Una gran actuación del lanzador cubano Yuneki Maya, que trabajó en cinco entradas, permitiendo solo dos hits, cero carreras, un boleto y cinco bañadores ponchados para Maya, que fue seguido por Peterson, que lanzó una entrada en blanco con un ponche. Obispo, una entrada en blanco sin libertades, también Jumbo Díaz, una entrada en blanco que permitió un hit, ponchó a uno, y Ramón Ramírez, que salvó el partido, aunque permitió dos hits, una carrera limpia, pero estuvo muy bien el relevo, que es la fortaleza principal del conjunto de los toros, que está en Puerto Rico. A la ofensiva por el equipo que representa a la República Dominicana, Piro O'Brien de 2-1, con dos boletos recibidos, Abraham Almonte de 2-1 con una anotada, dos boletos, además remolcó una y la otra la remolcó Diego Goris, que después de 4-1 en el partido, Jorge Mateo también consiguió un indiscutible. Escuchemos al dirigente Benjamin Hill, el dirigente de los tomateros de Culiacán, que habló un poquito de los problemas que tuvo el equipo para viajar, pero elijo que no es excusa. Escuchemos lo que dice Benjamin Hill. Sí, sí fuimos el último en calificar, sí venimos de más lejos y fue un viaje largo, pero eso no implica, a veces esas situaciones suceden en el béisbol y están fuera de nuestro control. Obvio que hubo unos detalles en México antes de salir y luego al llegar también, que nos detuvieron un poquito, situaciones, pero esa no es excusa, no es excusa. Desafortunadamente, a lo mejor pensándolo, pero el rol de juego también ya está. O sea, hubiera sido para nosotros fabuloso haber jugado el primer juego de noche, para poder descansar un poquito más, pero eso es otra cosa. Escuchemos a Salino Rivera, que habló de lo contento que está con sus jugadores. Bueno, antes que nada, saludo. ¿Qué les puedo decir? Contento, un gran juego. Muy contento con mis muchachos por el compromiso que tienen. Contento con la labor de Maya. Maya nos dio cinco sólidos sin, que era lo que le pedíamos, especialmente en su primera salida. Mirando nosotros hacia más adelante, para que él pueda lanzar el jueves. Contento con cómo jugamos, ante un gran equipo como en México. Definitivamente, ganar el primer partido es muy importante. Lino Rivera dio a conocer la rotación abridora para los siguientes partidos. Mañana Jorge Martínez lanza el segundo partido. El tercero partido, Pablo Espino, lanza el cuarto Carlos Hernández y el quinto Barlés. Ante Puerto Rico el miércoles. El jueves, Maya, si se siente bien, lanza el jueves. Y el viernes, pues, lo más seguro Martínez. Y que la final, porque nosotros vamos a estar en la final. Así que todo está listo aquí, en este instante, para el inicio de la inauguración. La inauguración oficial de la Serie del Caribe, que será previo al partido entre los cangrejeros de Santurce, locales, Puerto Rico, que reciben a los astronautas de Chiriquí, los representantes de Panamá. El Dream Team del 95 estará lanzando la primera bola en esa ceremonia. Y ustedes estarán ya enterándose de todo acerca de las redes sociales de CDN Canal 37, CDN Deportes, que en Twitter, CDN Deportes RD, y también mis redes sociales, Manuel Acevedo Díaz en Instagram y Manuel Acevedo D. Siga la cobertura de CDN Canal 37, CDN Deportes y CDN Radio de esta Serie del Caribe 2020 de San Juan, el estadio Eran Vidor. Regreso contigo al estudio.